¿Alguna vez se han puesto a pensar qué hacen los niños y niñas de otros lugares del Perú? ¿Van a la escuela de la misma forma en la que tú vas? ¿Comen los mismos platos que te gustan? ¿Cantan las mismas canciones? ¿Tienen las mismas costumbres? Algo que hace único a cada uno de los lugares del Perú y a su gente es artesanía. Aunque no lo creas, es una hermosa costumbre familiar. En ella, los niños y niñas tienen un papel muy importante. El juego, el arte y la tradición se integran cuando la imaginación de los niños y niñas toma vuelo y te dan junto a las personas que quieren diversos objetos que representen quiénes son y de dónde vienen. ¿Quieren conocerlos? Aquí está. Este libro nos cuenta las historias de varios niños y niñas del Perú quienes junto a su familia han realizado su primera artesanía. ¿Quieren saber quiénes son? Entonces vamos. Este es Joaquín. Tiene seis años. Y vive en Santa Ana, un famoso barrio de artesanos de la ciudad de Huamanga, en Ayacucho, que está muy cerca del templo del mismo nombre. Tiene dos hermanitos, Margarita y Esteban. Con ellos juega y se divierte. Los quiere mucho. Su papá y mamá son artesanos, como sus abuelos. Hacen lindos retablos con puertas floreadas que luego venden en las ferias artesanales y en el mercado. A Joaquín le gusta ayudar a sus padres en el taller cuando regresa de la escuela. Poco a poco, modela pequeñas esculturas de flores silvestres y llamitas que luego pinta con esmero. Este es su primer retablo. Una cajita con puertas floreadas sobre la cosecha de papa. ¡Qué hermosos son los retablos, ¿no? ¿Y tú? ¿Has visto uno alguna vez? Son cajas de madera y en su interior se representan escenas de la vida cotidiana. Allí, adentro, hay figuras moldeadas y pintadas a mano, una por una. Son hechas a base de harina de papa y yeso. Joaquín López Santay es el creador de los retablos tal como los conocemos ahora. Aunque no lo creas, hay retablos tan pequeños como una cajita de chicle. Alucinante, ¿verdad? No se olviden de conocerlos. Y cuando los veas, comparte todo lo que te he contado. Ahora, ¿les gustaría conocer a una niña de la selva? Ella es Juana. Tiene siete años. Nació en la ciudad de Iquitos, en el corazón de la selva amazónica. Vive con su mamá y su guacamayo, Paco, en el barrio de Belén. En una pequeña casa de madera, muy cerca del río. Su mamá es artesana textil desde que era muy niña. Pues aprendió ayudando a su mamá. Con finas telas de algodón, bordadas con lindas flores y figuras geométricas. Hace bolsos y hermosos vestidos que luego vende en el mercado. Este es su primer collar de guairuros. Que son semillas de color rojo y negro que tan buena suerte traen a quienes la llevan. Me encantaría hacer collares, pulseras y aretes como Juana. ¿Sabías que es una de las artesanías más fáciles de elaborar por los niños y niñas del Perú? Las semillas de guairuros se recolectan, se lavan con agua y jabón y se dejan secar. Cada semilla tiene una forma diferente, lo cual hace cada collar único. Suelen ser usados como amuleto para la buena suerte. Ahora conoceremos un niño de la Costa Norte. Él se llama Santiago, tiene 7 años y vive en la calle Comercio en el distrito norteño de Catacaos, en la ciudad de Piura. Su pueblo es famoso por sus cerámicas, sus trabajos en filirana de oro y plata y sus elegantes sombreros de paja. Sus papás son alfareros, siguen la tradición que heredaron de sus padres, sus abuelos y sus tatarabuelos. En el taller, con la fina arcilla preparada, modelan bellas esculturas con motivo de la cultura Vicus. Santiago, su hermana Julia y Mochi, su perro Calato, ayudan en el taller modelando hermosas palomitas y caracoles de arcilla. Pero solo lo hacen por las tardes, después de regresar del colegio. Esta es su primera palomita de barro. Me gusta como reposa contenta con su piquito cerrado y su larga y abierta cola. Las cerámicas son bonitas y también pueden servir para decorar nuestra casa. Como floreros, platos, jarras, tazas. Son hechas a mano con diferentes colores de arcillas. Amarillo, rojo y negro. Aunque no lo creas, sus orígenes se remotan a la época antes de los incas. Joaquín, Juana y Santiago continúan una tradición que viene de sus padres y abuelos. Y van aprendiendo poco a poco. Creo que todavía me falta conocer muchísimas artesanías más. ¿Y tú? ¿Conoces otras? Si quieres saber más de las artesanías del Perú y cómo los niños y niñas intervienen en su creación, no dejes de leer Pequeños Artesanos. ¡Te va a encantar! Espero que les haya gustado el viaje de hoy. Y no se olviden que no hay mejor nave para viajar que el interior de un libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!